Música Hola chicos y chicas, como están? Soy yo, Faitonamente, estamos en el capítulo número 125 de Minecraft El día de hoy tenía realmente planeado hacer otro video de tour por la tierra media, pero Algo ha ocurrido, no he podido hacerlo, por complicaciones tanto del mapa, como de la configuración Y si, eso es bastante mamón Entonces si, por eso es que aún no eran episodios de tour por la tierra media, aquellos que les gusta la serie Porque sé que han llegado varios al canal por medio de esa serie Y... Les iba a contar que, uy, que ya estoy practicando un nuevo cover Lo verán pronto, aquí, en su canal de covers favorito Ya les dije en el video anterior que es de rock Pues en el video anterior, no, en el cover anterior les dije que es de rock Así que si tienen alguna pista, quieren intentar adivinar De que cover se trata También recuerden que pueden dejar abajo En los comentarios de ese video O incluso de este Si desean algún otro cover Freak Y si, eh, ahí al comienzo del video Habrán visto la imagen de Eusebio Que murió tristemente Un crack De Portugal Y también les digo que Si les gusta el FIFA Se pueden pasar por El canal de The Ultimate Call of London Donde le hicimos un Donde hicimos un partido en homenaje a A Eusebio La Pantera de Mozambique Y si Si, para los que no lo sabían Eusebio no era portugués de nacimiento Él era de Mozambique Pero siempre jugó en Portugal Entonces por eso es que Lo honran en Portugal Me imagino que también en Mozambique Pero Principalmente en Portugal Voy a quitar una última pared Y nos vamos a ir de cacería Cacería de qué, fao? Pues si tenemos suerte De Enderman Mira, todo el día viene corriendo Contra la pared Si señor Parece que todavía es de día Esta vez no oigo un zombie Ni a un esqueleto Ni a nada Ese es un gran misterio, ¿no? Saber dónde está esa cueva Bueno, el primer Lo primero que vamos a hacer Uy, antes de que se anochezca rápido Porque va a anochecer pronto Es ubicarnos arriba En un sitio alto Empinadito Vamos, vamos, vamos A ver, hay que ir por otro costado De la Del islote No No Tocó Usar Tierra No quería hacerlo Vamos, vamos, vamos Ya se hizo de noche Allá hay un bloque Solitario Cubierto en nieve Y desde aquí Observaremos A los Enderman En cuanto veamos a uno Tenemos que hacernos Un pequeño refugio Aquí En este lado De la Montaña Y Ahí sí Provocarlos Mirarlos a los ojos Decirles Hola papi Como estoy El día de hoy Y sí Así que Come at me Enderman Come at me Les apuesto que en este No aparece No aparece Ni uno Sería muy Excelente Encontrarse Algo así Pues muy Excelente Muy excelente Esa es una redundancia Profesor Superó A la gente Creo que hay un zombie A la distancia Triste no tener Optifine Si estoy en normal Sí Es que mi hermanita También juega Y juega en pacífico Entonces me lo cambia Pues si Eso es una redundancia No se puede decir Muy excelente Porque excelencia Representa Mucha Perfección Sería Increíble Encontrarse Uno algo así Como una Un edificio Así bajo el agua Como Como la estación Pero algo así Natural Así todo Cheverongo Araña En lo profundo Creeper Y empiezan a salir Las criaturas Noctambulas Nocturnas Pero no veo Un fucking Enderman Hay una cueva Aquí nomás Dentro de nuestro Propio islote O sea que Esa es la Ah Vale idea Es tiempo De comer Y de alistar La espada Porque aquí Hay una cueva Uf La Cueva Joder La vaina Tan profunda Bueno Hasta no está Tan profundo Bueno Parece que Encontramos Carbón En vez de Enderman Y posiblemente Si nos encuentra Un Enderman Nos encontrará Con carbón Ah Empezó la lluvia ¿Quién iba a decir Que en este episodio Necesitaríamos Tartar la lluvia Porque eso Ayudará A aparecer más Criaturras Lo cual Tiene Es una espada De doble filo Nos ayudará Encontrar más Enderman Pero también Podemos morir Lo bueno Del deck story Otra de las Cuatro Buenas Del deck story Es que Graba Dos archivos De sonido Así que Le puedo Bajar Al sonido Minecraft Subirla Mi voz Y Perfecto No habrá Problema Con el sonido De la lluvia Interfiniendo En mi voz Si es lo que les Dijo No va a aparecer Ni un Enderman Hoy Ni uno Creeper Hay un zombie Abajo Nada más Aquí pues Nada Ya lo iluminé Sería eso Lo que me causaba Sonidos Ahí La cueva Como presencias Extrañas Malignos Sobrenaturales Hey Creeper Llámalos Fucking Enderman Tengo un asunto Pendiente Con sus Perlas Ah Jajaja De frutas Ube Tengo un asunto Tengo un asunto Tengo un asunto Entonces Au El agua Aleja A los Enderman Vamos a hacernos Una Vía De descenso Que nos llamen América de Caribe Les apuesto Que típico Había un hincha Del América Dispuesto A suscribirse A mi video Hasta que Comente eso Cancara Sin Que nos llamen De La De Que nos llamen Un asunto Así que no sería bueno mofarme de su hablado Pero la cosa es que así hablan la mayoría de los documentales En castellano Ok, aquí ya no veo una mierda Hola Aquí hay somebody that I used to know Somebody I used to know Somebody Solamente somebody que yo used to know Somebody Salta, 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 salta No era nada del otro mundo esta cueva Bueno, al menos ya nos ahorramos ese dolorcito de cabeza del fucking sonido del esqueleto de un zombie ahí al costado Y normalmente cuando no hay sonido es un creeper entonces Ahorita me cae el cielo ¿Dónde fuck está todo el mundo? Algo me dice que la próxima tendré que ir Allí Al bosque A buscar a los endermen Porque definitivamente no quisieron salir Hay mucha agua por aquí para el gusto de ellos Lo cual es lamentable Lamentable Pero es que de pronto parece un espía Como se ve la lluvia esa aquí Ni se ve Tampoco se oye Bueno Hemos Tardido nuestro valioso tiempo Buscando unos endermen Que no iban a venir Ahora menos tenemos vidrio Fao hizo adicción al vidrio Es que es tan bello Claro, he visto cosas más bellas Aquellos que sepan de qué hablo Bien Pero sí que es bastante bello Esa es otra cosa de la que hablo Un pequeño detalle de los endermen Que el agua Los lastima En cierta manera es bueno Pero cuando lo necesitas Es que es típico Cuando buscas algo Jamal lo encuentras Si estuviéramos buscando Por ejemplo diamantes Le apuesto que nos haríamos encontrado Como a 50 endermen En ese video Pero así es la vida Haremos aquí la última pared A no ser que alguien aquí sepa Un sitio Donde Aparezcan más los endermen Como para ir a buscarlos Y darles en la madre Para que me den sus perlas Puede dejarlo ahí abajo En los comentarios Me serviría mucho Porque de verdad Que es frustrante Ir a esperarlos Y que no lleguen Como en Megamente Cuando Megamente Está esperando a que venga Titán Y ese Titán jamás llega Así mismo Así mismo me sentí yo Por eso no les Spoileé nada A los que no se lo han visto No les he spoileado Nada Así que me vayan a decir ahorita No te me cagues Megamente Porque no me he cagado Así Voy a subir a Fundir el hierro Que encontramos en esa Chiquicueva Y me despediré Ya es de día Supone que ya es de día En el horno Pero Pues bueno Como este pan Y Yo Faito me despido No olviden Comenten Like Suscriban Si quieren ver más Favoritos Si les gustó Compartan con sus amigos No olviden comentar Lo de los endermen Y nos vemos en la próxima Chao Chao